Inflación, cuestiones impositivas, el costo del petróleo y la liberación del mercado local. O sea, porque está el libre mercado, arriba, adelante con los faroles. No hablan del dólar esta vez, gracias a Dios, pero como hay inflación, mal, cuestiones impositivas. Ese tema, si me acordaba que hablemos después de un video y una foto espantosa que hubo dado vuelta por ahí. Un error de comunicación formidable que hacía mucho no veía. Pero voy a esto, van a aumentar los combustibles del 3 al 5% ahora cuando comience en marzo. No le digo con esto que salga corriendo a cargar el tanque, pero arranca durazno el coso. Y empresarios de 14 provincias dijeron la actualización sería del 3 y 5% aproximadamente. Cuentan que están con pocos centavos, que estrategias. La secha Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina indicaron que el incremento sería del 3 al 5%. Por un lado el dólar que se movió, pasó los 40. Por otro lado el petróleo crudo, que se ajustó de 62,70 a 66 dólares. La inflación que impacta en el ITC, que ya no existe ITC, pero hay algo parecido. Bueno. Y la liberación de mercado. Ah, bueno. Por eso los muchachos van a subir un poquitín los combustibles de un 3 a un 5%. Lo que es mala noticia, digo, para todos ustedes.